Bueno Silvio, iniciando una nueva etapa, el plantel a segundo ya de partir rumbo a lo que va a ser la pretemporada, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí. En el instante estarán saliendo ya para lo que es Valcarce, lo que va a ser la pretemporada para Primera División. Y bueno, esperando por ahí que las cosas salgan bien, que este sea el trabajo más importante que hay que hacer para que después el equipo funcione bien en el campeonato. ¿Cuántos días en la ciudad de Valcarce? Son hasta el día 19, la pretemporada comienza el 4 de enero, es el día lunes. Esta delegación, la que sale de acá de Tucumán, va a llegar mañana a tipo 20 horas allá a Valcarce. Y el resto de la delegación se va a integrar el día lunes a la mañana ya en el hotel de Valcarce, ya para comenzar los trabajos de pretemporada. Ya incluye los refuerzos sumándose de a poco, ¿no? Sí, sí, se están sumando de a poco, ya el paraguayo Mesa se suma también allá en Valcarce, luego que Villalba. San Pedri, bueno, se fue a corriente, tenía que arreglar unos papeles y de ahí se va a integrar seguramente el día martes, pero ya hoy firmó el contrato. Así que bueno, de a poco se van a ir sumando también los refuerzos que por ahí estamos en tratativas y que a medida que vayan cerrando se van a ir incorporando. Así que bueno, comenzar con todo la pretemporada que es lo que viene, ¿no? Seguro, sin dar nombre ni por ahí puestos, pero ¿cuántos refuerzos más podrían llegar? Mira, la intención del cuerpo técnico era de 6 o 7 refuerzos. Vamos a ver hasta dónde da el mercado y qué es lo que hay en los puestos que estamos necesitando. Así que bueno, hay varios por ahí que están en vista, que están por ahí acordados con algunos para arreglar. El caso de un volante, por ahí también quizás otro defensor, así que vamos a ver si seguramente en los próximos días va a haber novedades y se irán incorporando en Valcarce directamente la pretemporada, ¿no? Pues lo que tiene que ver con amistosos también, varios amistosos se van a jugar en la ciudad de Valcarce. Sí, sí, seguramente hay la idea de hacer un amistoso con Aldo Sibi, se ha hablado también con la gente de Colón que va a estar haciendo la pretemporada ahí. También había una posibilidad de hacer con Racing también de ahí de la ciudad de Valcarce. Bueno, se va a ir programando, apenas ya el cuerpo técnico ha estado trabajando en esto como para confirmar estos amistosos y programarlos en la medida de los trabajos para que no interfieran en ellos, ¿no? Y en cuanto a los clásicos, ¿hay algo confirmado, sirio o no? Bueno, los clásicos, la idea nuestra, ya se lo propusimos a la gente de San Martín, es de jugarlo el día 27, el día 30, o sea, el día miércoles 27 y el domingo 30, si no me equivoco, si no estoy dando mala fecha, bueno, sería un domingo y un miércoles puntualmente. La gente de San Martín, bueno, tiene la necesidad también de hacerlo al igual que nosotros, así que bueno, seguramente sería como lo hacemos siempre, en cada cancha un partido, con un público local. Así que bueno, está todo acordado de palabra, así que seguramente ya en la próxima semana estaremos cerrando con ellos como ya para programarlos y que, bueno, que lo podamos jugar. Ojalá que sea así, porque bueno, el clásico tucumano más allá de la rivalidad y de que por ahí económicamente viene bien, también creo que hay que endulzarlo, hay que tratar de alimentarlo constantemente como para que no se pierda, ¿no? Por último, bueno, sumándose también Raúl Zurdo Aredes al cuerpo técnico, creo que toda una novedad también, ¿no? Sí, seguro, la verdad que bueno, el cuerpo técnico del Vasco decidió incorporarlo, la verdad que para nosotros como dirigentes es una gran satisfacción que un ídolo, un símbolo del club como el Zurdo esté trabajando en el equipo de primera división como ayudante de campo. Creo que tiene el perfil perfecto para lo que es este cuerpo técnico, que uno lo conoce trabajador, profesional, buena gente, creo que todo eso lo es el Zurdo. Así que bueno, la verdad que muy contento que se haya integrado personalmente y como dirigente del club y toda la comisión directiva también siente lo mismo. Silvio, lo mejor y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, feliz año para usted.